Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Altarejos y aquí estamos en otra serie nueva. Esta vez es How to Survive, un juego de supervivencia zombie, que ahora veréis lo chulo que es, en el que estás en una isla y tienes que sobrevivir con unos manuales que vas encontrando de COVAX. Que he llegado, he llegado a 100, ¡bien! En especial a unos que son muy fieles, que son Nacho el Mejor, JVX Andrés, que siempre comentan en todos los vídeos dándome unos consejos muy buenos y que intento utilizar durante los juegos. Y también, ya lo dije en un capítulo anterior, pero lo dije al final y aquí lo quiero decir ahora al principio. Juan Itzvan, un suscriptor que me ha hecho el banner, que tengo ahora mismo puesto, y que os paséis por su canal, que es XAdrenalineGamesX. Hace gameplays de juegos y está bastante chulo. Bueno, pues empecemos con lo que es el juego propiamente dicho. Se puede jugar localmente o online. Y aquí está la guía de supervivencia que vas desbloqueando, pero bueno, lo vamos a ver en directo. Y parece que hay dos modos, historia y desafío. Que este como que va en serio la cosa. Puede ser de uno o dos jugadores, como estáis viendo ya, y te puedes escoger tres personajes. Tipiquísimo, el gordico, el normal y la tía. Entonces, yo ya he empezado una historia con este. Pero puedo darle a nueva historia. Entonces lo voy a dar para que lo veamos. Y todo se va, oh, adiós. Voy a darle para que lo veamos todos. Y se puede en modo normal o en modo Iron Man. Eh, normal. Y aquí estamos, en principio de la historia. Básicamente sería que se han estrellado o algo así, no sé. Necesitamos ayuda inmediata. Hemos perdido el control, la velocidad es nefasta. Meide, meide, meide. Sí, pues parece que el chaval se ha estrellado con su barquito. Con su barcaza. El que he cogido, ponía en la descripción que es un tío rico, pero que no nos fiemos de las apariencias. Porque reparte que da gusto. Y bueno, aquí sale la hora aproximada, un superviviente, salud normal. Y más tonterías. Pues este es nuestro protagonista. Ya veis que los gráficos, tampoco es que importen mucho, pero está bien, ¿no? Hacia arriba, se lleva con las flechas. Y con el ratón haríamos las acciones. Y aquí parece que hay un tío en el suelo. Vamos a ver. Por favor, necesito ayuda. Me han atacado y estoy agotado. Esa maldita isla está repleta de monstruos por todas partes. Algunos me han seguido y me han rodeado en esta playa. He conseguido matar unos cuantos, pero mira, esos cabrones me han mordido. Oye, sé que hay plantas medicinales por la zona. Tienes que traerme una, por favor. Seguro que mitiga el dolor. Date prisa, por favor. Vale, puede que mitiga el dolor, pero que tú lo sepas que ya están muertos, ¿vale? Este juego se puede craftear muchísimas cosas. Aquí veis, bueno, el inventario está vacío. Pero ya veréis que se puede craftear un montón de cosas. Me he informado, he visto unos cuantos vídeos. El juego ya tiene su tiempo, pero las ofertas estas de Steam... Oh, no puedo pasar. Esto es una guía de las que os he dicho. Eso, ya veréis que es muy divertido verlo. Y esto tampoco puedo atacar. Aquí tenemos el mapa en tabulador y los objetivos que hay. Aquí abajo hay uno. Qué raro. ¿Es el tío este? No sé. Ah, mira, aquí hay una planta. ¿Dónde falta irme tan lejos? Gracias, estas plantas saben fatal, pero son anargentos. Son unos aranjésicos fantásticos. Espero que no, pero puede que tú también las necesites. Vale. No te levantes que te reviento, ¿eh, zombie? Buah, aquí le falta una pierna al colega. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver, otra misión. Me llamo Andrew. No tengo muy claro cómo he acabado aquí. Me acuerdo que estamos morrosos. Pero esto es una pesadilla. Soy uno de los pocos sobrevivientes que hay. Hace una semana que hemos intentado escapar de estas islas. Pero fracasamos. Oh, payaso. Muchos han muerto al ser doblados por estas malditas criaturas. Todo cuanto me queda es mi amigo Ramón. Ramón está herido y casi no puede moverse. Cerca de la lancha. Pues vale. Dile que estoy enrojo y estoy enrojo aquí. En este lado de la isla. Pues vamos para allá. Ah, al lado este. Que tonto. Ten mucho cuidado. La isla está plagada de zombies. Toma un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! Pues como veis. Se ha atagado en el palo y puede hacer un ataque cargado. ¿Qué hace? Así que vamos. ¿Esto se puede romper? Sí. Aquí dentro. Mi primer botiquín. Bien. Mi primer pinipón. Pues se ve que tenemos que ir hasta allí. Y el mapa se va descubriendo poco a poco. Planta. Vale. Parece que aquí han hecho una barricada y no se puede pasar. Pues nada. Tendré que rodear por este otro lado. La verdad es que tenía muchas ganas de jugar a este juego. Ya veréis por qué. Mírate. Estos son los manuales de los que hablaba. ¿Cómo to survive? ¡Gracias! Si estás leyendo esto, probablemente estás miedo de tu vida. ¡Ajá! ¡Mira los muñequitos! Y si no lo has hecho ya, te encontrarás con algunos zombies. No te deprimas. La situación es desesperada, pero no está todo perdido. Gracias a mi guía de supervivencia conseguirás superar todas las dificultades. Míralo. Es Skobak. Mi guía es un programa de entrenamiento intensivo para ayudarte a sobrevivir en las situaciones más extremas. Contiene todo lo necesario para enfrentarte a los zombies. Me encanta el humor del juego ya por ahora. No, me da más plantas. Vale, primer zombie. ¿Zucker Shocks? ¿Qué es esto? Come una tumba. Bueno, a lo mejor son otros jugadores. A ver, a ver. ¡Wee! ¡Touchdown! Ah, no. Eso es el fútbol americano. Y... Toma. Y... Toma. Shimatic. Ahí han vuelto. Y... Pa-pa-pa-ra-pum. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coger. Ah, son como... Páginas de la guía de supervivencia. Guau, hay un montón. Pues esto me enseña que juntando plantas puedes hacer... O sea, plantas y... ¿Esto qué es? ¿Un trozo de tela? Pues hacer un cataplasma curativo. Vamos a ver si es verdad. A ver si estos zombies me dan. Ah, desapareció. Buena. Se ha tolido de tumbas, eh. Tendré que ver qué es esto. Dios. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Cuesta, eh. ¡Y ya! ¡Otro, otro, otro! Hmm... COVAX RULES. COVAX RULES. CHAPTER 1. CLOSED COMBAT. Aquí hay algunas reglas básicas que tienes que mantener en mente. Cuando tienes que confrontar a un monstruo durante el corte de combate, usas el rato derecho para atender. Vale, yo no estoy usando el monstruo ahora mismo, pero bueno. Es con el ratón. Puedes moverte mientras apuntas. Bien. Carga tus ataques para aumentar el daño. Adiós, cabeza. Comparte el botón A cuando haces un monstruo que se ha caído en el monstruo que ha caído en el monstruo que se 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 ha caído en el monstruo. Para hacer un instant kill. Para hacer un instant kill. ¡Pum, pum, 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 pum! No es tan impresionante, pero está guapo igualmente. Vale, aquí se acaba este COVAX RULES. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Mira, que hay agua. Vete, vete. Vete, 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 vete. ¡Ay! ¡Guau! Vaya combo. Parece que hay como cajas. Y que encima de las cajas hay recursos a veces. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Combo, combo! ¡Co-co-co-co-co-combo! No sé cuánto es de largo el juego, pero... Tiene pinta de ser... De tener muchas cosas por hacer. Planta blanca especial. Bueno, bueno, no os levantéis. No hace falta que os levantéis. No hace falta... Ya me levanto yo. Tendrían que darme ropa a estos bichos. A ver si estoy yendo bien. A ver, sí. Good, 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 good. Por aquí no hay nada, ¿no? Según he visto... ¡Muérete! En este juego... Vas consiguiendo armas o objetos que te permiten pasar a otras zonas. Por ejemplo, esto lo podremos quemar o cortar con un machete. A ver, espera un momento, que se mueran. Me quedo mejor. Vale, 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 vale. Así que con un machete, como he dicho, podremos romper estas plantas. O quemarlas. Bueno, ya lo veremos. ¡Hola! ¡Guau! ¡Uy, uy, uy! Toma, tonto. Ah, con el espacio haces como una carrerita. Más Kovacs Rules. ¡Kovacs Rules! ¡Kovacs Rules! ¡Chapto 2! ¡Curación! ¡Adiós! 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 No, no, yo creo que de esa... Injury no te salvarías de la de en medio. ¡Bien! ¡Plantas medicinales! Vale, si me como una... Recuperaré salud y vitalidad. Si me pongo tela, me recuperaré aún más. Y si me parten por la mitad, puedo usar un botiquín. Y a ver... ¡Bien! ¡Ja, bueno, tíos! ¡Ja, ja, ja! ¡Con muletas, tíos! Me encantan estas reglas, ¿eh? Tiene un humor muy sabroso. ¿Qué es esto? Pedernal. ¡Me gusta! Vale, pues parece que... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Mira, mira! Un trozo de tela. Sí, los zombies van dando trozos de tela. Y aquí te... Que te pase a ti, amiga. ¡Muédete! Va a la cabeza, ¿eh? Va ahí a cuchillo. ¡Anda! ¿Quién es este? ¿Será el objetivo? ¡Ah, por mí lo voy a coger a qué cosas! ¡Herramientas! Vale, vamos a hablar con el colega. ¡Vale, este es Ramón! ¿Dónde está Andrew? ¿Dónde está? ¡Oh! Si la han mordido, se acabó. A mí también me mordieron, pero me corté la pierna. ¡Mi propia pierna! ¡No tuve otra opción! ¡Quiero salir de aquí con vida! ¿Y tú qué? ¿Tienes algún mordisco que quieres declarar? ¿No? ¿Ya has llegado hasta aquí con solo ese palo? ¡Estoy impresionado! Si han mordido a Andrew, estoy jodido. Tienes que ayudarme. Yo también puedo ayudarte. Ten, toma esto. Vas a tener que afrontar un montón de mierda. Vale, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Uh! ¡Machete oxidado! ¡I'm Batman! ¡I'm Batman! A ver, voy a probar el machete. ¡Way! ¡Ya puedo pasar a otras zonas! Me gusta. Lo que no sé ahora mismo, ahora pispo, es si... Si se rompen las armas. No lo sé. A ver si puedo craftear. A ver, combinar. Ah, mira, ya te sale con lo que lo puedes combinar. Pues sí, ya puedo hacer vendas. Esto no. El pedernal. Con un palo. ¿Qué he hecho? Hacha de madera sin terminar. ¡Anda! Puedo hacer un hacha. ¡Qué guapo! Bueno. Otro Kovac Rules. ¿De qué será esta vez? ¿De qué será esta vez? ¿Qué es lo que se hace? Habilidades. Puedes upgrade tus habilidades durante tu viaje. ¡Qué guapo! ¡Aprende tu inventario y ve a la escena de habilidades! ¡Vale! ¡Anda! ¡Habilidades! Gracias a la experiencia que has construido durante tus aventuras. ¿Puedo hacer hogueras? Lo primero que puedo hacer son hogueras. ¿Vale? Y cocinar zombies. Jejeje. No lo recomiendo cocinar zombies. ¿Vale? Pues seguro que este me pide que haga una hoguera ahora mismo. Este es el plan. No sé qué, no sé cuántos. El avión está dañado. Necesito salir de aquí por aire. Y parece que es la única forma. Tienes que encontrar combustible. ¿Vale? Pero está anocheciendo. Y de noche salen bichos muy feos. Te daré mi linterna. Perfecto. La linterna se le queda ahí. En lo que es la mochila. A ver si me veis. Justo ahí. ¿Vale? Entonces tengo que encender fuego. A ver qué más hay. ¡Uuuh! Equipamiento. Me gusta. Vale. Pues lo primero. Fuego. ¡Yupi! 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 ¡Doble! Y puedo coger un poquito de leña. Gracias. Con esto debería bastar. Este es mi linterna tal como he prometido. Bien, bien, bien. Si te persiguen, apúntales con linterna. Y se mantendrán alejados un rato. ¿Entendido? Genial. Vamos a tomar la gasolina. Vale. Mándalo a la linterna. Y tengo que ir a por gasolina. Perfecto. Simplemente tengo que ir. A ver. Tiene una misión. Venga. Móvete rápido. Puedo ver una pequeña aldea. La encontrarás en lo más solo de esta isla. Con mi machete y mi linterna no tienes ningún problema. Si hay combustibles, sin duda estará ahí. Perfecto. Tengo que llenarlo con un bidón. Está muy lejos. Este capítulo lo voy dejando por aquí. Bueno, si os ha gustado ya sabéis, os suscribís. Aquí arriba a la derecha. Me gusta mucho este juego. Me está gustando bastante. Me está gustando bastante. Es muy interesante. No se apaga. Bueno. Voy a jugarlo. Voy a intentar pasármelo. Y a ver si puedo hacer algún multijugador con algún amigo. O ya veremos. Ya veremos a ver dónde llega. ¿Vale? Pues nada. Gracias por haberme visto. Suscribíos si no lo estáis. Compartidlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de How to Survive. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal? Soy Álvaro Altarejos. Y aquí estamos en otra serie nueva. Esta vez es How to Survive. Un juego de supervivencia zombie. Que ahora veréis lo chulo que es. En el que estás en una isla. Y tienes que sobrevivir. Con unos manuales. Que vas encontrando. De Kovacs. Bueno. Antes de nada. Quería agradecer. Los 100 suscriptores. Que he llegado. ¡He llegado a 100! ¡Bien! En especial. A unos que son muy fieles. Que son. Nacho el mejor. JVX Andrés. Que siempre comenta en todos los vídeos. Dándome unos consejos. Muy buenos. Y que intento utilizar. Durante los juegos. Y he empezado. Una historia con este. Pero. Puedo darle a nueva historia. Entonces lo voy a dar. Para que lo veamos. Y todo se va. ¡Oh! ¡Adiós! Voy a darle. Para que lo veamos todo. Si se puede. Modo normal. O modo Iron Man. Eh. Normal. Y aquí estamos. En principio de la historia. También. Ya lo dije en un capítulo anterior. Pero lo dije al final. Y aquí lo quiero decir. Ahora al principio. Juan Itzvan. Un suscriptor. Que me ha hecho el banner. Que tengo ahora mismo puesto. Y que os paséis por su canal. Que es. X Adrenaline Games X. Hace gameplays de juegos. Y está bastante chulo. Bueno. Pues empecemos. Con lo que es el juego. Propiamente dicho. Se puede jugar localmente. Online. Y aquí está la guía de supervivencia. Que vas desbloqueando. Pero bueno. Lo vamos a ver en directo. Eh. Y parece que hay dos modos. Historia y desafío. Que este. Como que va en serio la cosa. Puede ser. De uno o dos jugadores. Como estáis viendo ya. Y te puedes escoger. Tres personajes. Tipiquísimo. El gordico. El normal. Y la tía. Entonces. Yo ya.